Querétaro cerró de grata manera la fase regular de la apertura 2019, luego de vencer por 3-1 a Morelia, en un partido con sabor a liguilla, pues los dos conjuntos estarán dentro de la fiesta grande. El atacante Miguel Sanzores al minuto 51 adelantó a los michoacanos en la cancha del estadio La Corregidora, sin embargo, los emplumados respondieron y remontaron con los tantos del marfileño Aqueloba y del colombiano Jason Lucumí. Con este resultado de la fecha 19, Gallos Blancos alcanzó 31 puntos, mientras que Monarcas se estancó con 27 unidades.